Muy buenos días a todos chicos Uy ese pelo por dios Muy buenos días a todos chicos Estamos un día más en el canal Y estamos en TuttiCon Madre mía, me corta el pelo Y tengo unos pelos Que se me majan y parezco tondo Mierda Tengo que hacer así Bueno, lo dicho, estamos en TuttiCon Es un juego, como ya muchos sabréis Porque lo han subido fuera, lo han subido bastantes youtubers ya Que consiste De ser Es un juego de ser youtuber Entonces le estoy dando espacio Para comenzar compañeros Pero esto no me hace caso Vale, vamos con ello Nuevo juego Hey, me alegro de verte Bienvenido al mundo de Youtube Mi nombre es Bionicle La gente me llama profesor Youtube Mi primo, el del pueblo Te guiará a través de este maravilloso mundo Habitado por criaturas que llamamos youtubers La intro como la de Pokémon Tío, que guapo Para algunas personas Youtube es para divertirse Otros lo usan para ganar dinero real Yo mismo estudio Youtube como profesión Tu leyenda de Youtube está a punto de comenzar Un mundo de sueños y aventuras Espera, que aventuras Que aventura fantasma Únete Vale, eh, apodo Please Please, Nick Please Vale Eh, vale No hace falta seleccionar nada Eh, Thor Cry Please Please, no Please Please Vamos a ver Eh, que me pillo Me podría pillar este O este Seamos unicornios Los unicornios siempre molan Seamos unicornios Venga Eh, color favorito Este Género Eh, azul Venga No es mi color favorito Ni mucho menos Pero en mi canal Este O sea Es morado, ¿no? Es el color representativo Vamos a ver Tengo 100 dólares Para comenzar Ningún suscriptor Vale, vamos a ver Habilidades Eh, tenemos Blog básicos Y tenemos juegos necesarios Voy a pillar juegos básicos O sea Es lo que hay Vamos Vale, oficina Grabar juego Empezamos a entendernos Espacio 1 Comenzar nueva serie Vale 2 Steam Vale, esto es como Steam normal, ¿no? Precio del juego 15 Eh, pica mon Pavos Pica mon Hombre Yo lo veo claro ¿Cómo lo compro? ¿Cómo lo compro? Compro Vendo No puedo comprarlo Juego bloqueado Que puta mierda, ¿no? Eh, podemos jugar Angry Beers Banana Ninja Que no sé cuál es Ice Tower Floppy Beers Eh, Cut the String Shaper Yo el único que creo que conozco Es este El de Angry Beers Y Morio O sea que vamos a pillar Morio Que es Mario Y hasta grabar Vale, estamos grabando Estamos editando ¿Vale? Guay Guay Me mola Me mola tu rollo Eso es lo que se suele hacer ¿Sabes? Primero grabas y luego editas No editas y grabas Porque se complica un poco la cosa ¿Sabes? Como te quiero decir Vale 5 visualizaciones 6 7 8 9 Subimos a 10 Bueno 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 10 visualizaciones Para ser el primer vídeo No está mal No está mal Nuestro equipo ha encontrado Que has subido tu primera película En tu canal Esperemos que esto marque El comienzo de su gran aventura Y como está a todo el mundo Como O sea A todo el mundo ¿Quién manda en el mundo de YouTube? Trata de imaginarte Un hermoso barco En medio del océano Barcos y putas Wey Estás de pie en la cubierta El viento sobra en tu cara Y te atraviesa un pájaro La cara El sonido de las olas En sus oídos ¿Sientes? Sí Esto es el éxito Puedes lograrlo Creemos en ti Se le pira un poco ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Vale He ganado 8 suscriptores Me han bajado 10 dólares Muy bien Así como el que no quiera la cosa ¿Sabes? Bueno Supongo que me tendré que haber Comprado el juego Vale Vamos a terminar Porque no puedo Hacer más cosas Vale Me han quitado 10 de Tube Steam Por el juego Y 5 de alquiler Que eso de alquiler No sé bien qué es Pero bueno Vale Seguimos con Vale El interés Creo que ha ido creciendo ¿No? Esto es para finalizar la serie Así que vamos otra vez Grabando Vamos a ver Editando Vale Vale Esta vez parece que cuesta más editar O sea que le estoy echando más curro Le estoy echando más curro Y 2 3 Vale Vale Esto ya va mejor Esto ya va mejor 8 10 Vamos Vamos 20 Confirmamos Me lo confirman Por el pinganillo 20 21 22 23 24 25 Madre mía Loco 12 suscriptores Madre mía Vale 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 Guay Guay Me mola Me mola tu rollo Vale Se supone que para subir de nivel Es esta barrita ¿No? Vale Pues oficina Y nada Seguimos Porque No se puede hacer más cosas Hasta que no suba de nivel O sea que Cuando suba de nivel Obtendré Esto de los vlogs Que en mi canal Pues hay veces que También los hago ¿No? Y me estoy subiendo Porque es que la cámara Está un poco arriba ¿Sabes? Y no me puedo bajar más Entonces Pues oye Yo os lo cuento Porque Porque sí Porque lo digo yo Vamos a ver Vale Grabando Gameplay Mario 3 ¿Eh? Ojo Que aquí ya hay nivel Hostia Ha de caído mucho Morio No me mola tu rollo Morio 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 En serio Tío 17 18 Bueno 11 suscriptores Por lo menos hoy Hemos subido más suscriptores 11 suscriptores En un día Cuando acaba de empezar El canal ¿Sabes? Sí Y yo subo Yo que sé 10 al día Normalmente Muy bien ¿Por qué no? Vale Pues nada Nada Tengo que subir de nivel O sea que Final del día 3 Y vamos A tope On fire On fire Vale Grabando Vamos a ver El nivel parece que ha subido un poco ¿No? Se Va subiendo cada día ¿O cómo va esto? Madre mía tío Cada vez lo ve Menos gente Pero qué pasa aquí 6 7 8 ¿En serio? Tío Está decayendo Vale He subido a 32 suscriptores Vale Y vale No No es cuando pasa el día Porque mirad Ha subido aquí la barrita ¿Grabar juego? ¿Puedo grabar más gameplays? O sea que Vamos a probar Grabando No tiene por qué ser solo un gameplay al día O sea que eso es guay Eso es bien Ay Por Dios Cómo echas calcuello Eh Reproduciendo 3 4 veces Esto ya me mola más Esto ya me mola más Y vamos a subir de nivel En 0 Madre 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 Record Record del canal Record del canal Madre mía Madre mía Chicos Madre mía 47 Sí señor Subimos otro ahí Y nos la jugamos Venga otro A tope Estoy en fire Grabando Vámonos Perfecto Gameplay Morio 6 He subido 3 en un día Sí que sí Vale 1, 2, 3, 4 Ahora sí Ahora sí Ahora viene lo No, no, no Va a tener menos visitas que el otro Pero bueno Tampoco muchas Tampoco muchas O sea que No, no, no Ha tenido más Ha tenido más 50 Guay, guay, guay Me mola Me mola Me mola su rollo Loco Juego guardado Perfecto Y ahora ya he subido de nivel Y en habilidades Puedes bloquear los bloques básicos Porque Minecraft No puedo jugar Y solitario Necesitas 3 puntos O sea que Vamos a adquirir La habilidad O tiramos siempre Por los juegos Vale Porque por aquí Está bloqueado Luego esto es aventura De Minecraft Y multijugador Que te reúnes Trabajo en equipo O P ¿Sabes? Oye Vale Pues yo creo que vamos a ahorrar Y vamos a Luego vamos a pillar El otro ¿Vale? De los gameplays O sea que vamos a seguir A tope 7 Vamos El gameplay número 7 De mi canal No va mal Seguramente Notéis la voz Un poco más tomada Chicos Es porque estoy un poco malo Me he puesto malo hoy O sea que Vale 3, 4, 5, 6 Bueno Esto no va a tener tantos Pero está teniendo El interés está incrementando O sea que guay Me mola Me mola su rollo 45, 47, 48 57 suscriptores Me mola su rollo 10 minutillos Eh Un comentario Soy una persona random Uh Que guapo Matías de Herring Dí que sí Matías Que nada te quita la ilusión Imagina Vamos Vamos a ver Gameplay Morion Número 8 Voy a subir 3 gameplays al día ¿Sabes? Soy como el de Grefg este O el Dani Rep Vamos Vamos Uno No, 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 no No ha molado eso 9, 10, 11, 12, 13, 14 Madre mía Madre mía Vamos a jugárnosla con el tercero Hoy No, no, no No, no la jugamos Está decayendo el interés No, no la jugamos Final del día 5 Vale Me parece bien Vamos a Vamos a grabar otro Vale El interés Ya ha subido Vale De un día para otro O sea que deberíamos de tener Bastante más que antes ¿No? Editando ¿Vale? Me mola Me mola su rollo 5, 6 Bueno, tampoco te creas que muchas 15, 16, 17 25 Bueno Bueno, ojo eh Puedo llegar a 50 No, no puedo llegar No puedo llegar 49 Vale Vale, me mola Me mola ¿Ves? Esto ya Ya sí Comentarios Para de grabar eso Madre No lo quiere la gente No lo quiere Pues Se ve que ya tengo Ya tengo alguien que no le cae bien Por lo que se está viendo ¿No? Esto He hecho dos hoy, ¿no? He hecho dos Si lo voy a grabar el juego Me interesa de caído Vale Final del día 6 Vale Tenemos 51 dólares El interés Ha subido bastante más Bastante más Ojito con eso Editando que el gameplay Número 10 Puede ser Un chetamiento Muy serio Ojo 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 que lo ha follado Vamos Madre mía Madre mía The best video in the world The best video Madre mía Madre mía Madre mía 100 Madre mía 103 Graba el juego Vale Lo que pasa es que no me ha subido ningún suscriptor Pero joder 103 visualizaciones Chaval Vamos a grabar otro Que no ha caído mucho el interés Y vamos a ver que tal Editando Vale 7 Vale Vale Va bastante bien Va bastante bien Creo que llega por lo menos a 60 Vamos Si señor Madre mía Madre mía Madre mía Nano 93 Uff Que me dices Vale 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 Hoy no grabo más Me parece que en cuanto llegas a 100 suscriptores Empiezas a ganar dinero Vale Osea que guay Vale He subido otro nivel Osea que ya tengo 2 puntos de habilidad Y necesito 3 Vale 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 Grabar juego Hoy tiene bastante interés También el juego Me parece bien Osea de momento solo he subido Morio a mi canal Por lo que Bueno A la gente que le guste Morio Pues Oye Se lo está pasando bien Vale 20 Podemos llegar a 60 A 70 incluso Vale Podemos llegar a 80 A 100 A 100 Podemos llegar a 100 Madre mía 102 Chaval Chaval Loco Chaval Madre mía Vale Hoy no grabo más Hoy no grabo más Morio Hoy He tenido un día complicado Y no grabo más Vale 92 suscriptores Final del día 8 Vale guay Me mola tu rollo Hoy tenemos bastante Bastante interés Por Morio Osea que vamos a darle El episodio número 13 Lo grabamos Lo editamos Y no se tío Quiero empezar a ganar dinero ya Porque me voy a empezar a quedar negativo Sabes Y no me molaría Vale 50 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Llega a 120 Si Madre mía Vale Esto es del juego Vale Notificaciones He llegado a 101 suscriptores ¿Ves que se me empieza a caer el pelo? Tío Osea A caer el pelo No Que se aplasta Felicidades Has cruzado la cifra mágica de hostia En suscriptores Nuestros expertos nos miraban a través de tu canal Y fue aceptado para el programa de asociación Pero ¿Qué beneficios esto ofrece? Mañana vamos a añadir Anuncios a su película Anuncios significan ingresos Ingresos significa dinero Bravo Cada tarde A partir de mañana Le enviaremos una factura Que contiene información De cuánto has ganado Gracias por estar con nosotros Administradores del servidor Vale Guay Tengo un comentario Haz clic aquí Para leer más Lola Hijo Muta Tengo un full wipe Vale No tenía más comentario ¿Verdad? Porque No puedo ver Los demás vídeos ¿O qué? ¿Esto qué es? Bueno Pues Se ve que no puedo No puedo ver los demás vídeos ¿No? Tiene toda la pinta Vale Vamos a grabar el juego El interés Prefiero Guardarnos Para mañana Que a lo mejor Puede ser Que se acumule Y pueda Tener más interés El juego ¿Veis? Se acumula ¿Vale? Por lo que hoy Voy a subir vídeo Y va a tener mínimo Pues 150 ¿Puede ser? Vale Editando Perfecto Madre mía It's on fire It's on fire This video is on fire Madre mía Chico 100 Madre 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 159 Vale Hemos ganado Uno Y tenemos un comentario Si esto fue publicado En mi cumpleaños Si Vale Está bien ¿No? Pues felicidades Vaya mierda pone la gente Colega Vale Hemos ganado ya uno ¿Vale? Por lo que vamos bien Cuando te quedes sin dinero ¿Qué pasará tío? Vale Vamos a grabar otra vez el juego Porque sigue teniendo bastante interés Vale 109 Perfecto Y es que quiero Tener más puntos Para poder desbloquear El siguiente Nivel de juegos ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Va a tener como 70 o así ¿No? Vale Ya tiene un comentario Perfecto Vale 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 No va mal No va mal Dos comentarios Intente usar una cámara mejor ¿Es una broma? Pues no No es una broma Es un gameplay No sé Que le ve de broma Vale Lo de intentar usar una cámara mejor Pues supongo que Yo que sé A lo mejor viene Luego en las opciones ¿No? Vale Me grabar Morion Y ve O sea Episodio 16 Bastante interés Además Llevamos 16 minutos De vídeo Casualidad No lo creo Vale No va a tener Tantas visualizaciones Ya no me mola Tu rollo Muestro Ya no me mola Vamos a ver Uf Se va a quedar en 60 Vale Bueno Hemos ganado Bastantes Bastantes Suscriptores Tengo 124 Vamos a grabar otro Tengo un comentario aquí Por favor Cálmate Y haz un próximo Mejor episodio Que bofetón Tiene la gente Este ya va a tener más Este ya va a tener más Aquí si me mola ¿Ves? Va a tener por lo menos 100 Vámonos 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 Madre mía Dos comentarios Usas una calculadora Para grabar Que bofetón Tiene la gente Tío Que es increíble La gente de este juego Bueno Hemos ganado uno O sea que guay Y tenemos 135 Suscriptores Vamos a grabar A guardar el interés Finalizamos el día 11 Y vamos a grabar otro Y vale Aquí ya tiene bastante interés esto Y lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Vamos a ver Editando Vale Vamos a ver Cuánto tiene hoy Bueno Tampoco te creas Uff No tiene mucho Y el interés Ya ha bajado bastante Pero bueno Aún así Llegaremos a 80 Más o menos Puede ser No 70 Y Si 80 80 Vale 147 Suscriptores Un comentario Intenta editar mejor Vale Me lo apunto Me lo apunto ¿Ves? Comentarios constructivos Pagos Comentarios constructivos Así que nada más chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Bueno El episodio El vídeo de hoy TubeTikon Si queréis que suba Más vídeos De TubeTikon Vamos a intentar llegar A la cifra De 35 likes ¿Vale? Va a ser una Miniserie de likes Y a ver A ver si nos podemos hacer Como el rubio ¿No? Intentar hacer aquí Famosos Pagos Así que nada más chicos Un saludete Y hasta la próxima Adiós